Gracias, gracias por continuar y seguir con nosotros, amables televidentes. Vamos ahora a hablar del Tribunal Constitucional que declaró de urgencia y dejó en estado de fallo un recurso de inconstitucionalidad en el que el PLD figura como interviniente voluntario tratando de frenar la candidatura presidencial de Leónel Fernández. Vamos primero a escuchar el reporte con nuestra compañera para luego entonces seguir evaluando el acontecer social, político y económico que se vive en este Viernes Negro. Señor director. El PLD se involucró voluntariamente en esta acción directa de inconstitucionalidad buscando impedir que Leónel Fernández sea candidato presidencial por otro partido en los próximos comicios. El presidente de la organización Morada dijo que nadie puede colocarse por encima de las leyes y que por tanto los abogados de la organización política solicitaron a la alta corte declarar conforme a la constitución los artículos de la ley electoral y de partidos políticos que prohíben el transfugismo. Aquí no hay superciudadanos y en definitiva lo que están defendiendo los excompañeros que se fueron con el excompañero Leónel Fernández es que Leónel Fernández está por encima de la ley en la República Dominicana. Lo que estamos defendiendo en este caso es justamente que se mantenga lo que el Congreso aprobó al respecto. Ya está claro que hay una prohibición del transfugismo que impide que una persona que ha asistido a postularse como candidato de un partido luego pueda ser postulado como candidato por otro partido. Si el tribunal declara inconstitucional esa disposición eso crearía un caos organizativo porque más de 5.000 personas podrían ahora aspirar a cargos. Aunque ya el tribunal electoral a través de una sentencia dijo que Fernández no tiene impedimentos para ser candidato los abogados del PLD insisten en que sólo el tribunal constitucional puede dictar una decisión definitiva al respecto. No hay una decisión firme, es importante que la opinión pública y la ciudadanía lo tenga claro, no hay una decisión firme la decisión final está en manos del tribunal constitucional. El recurso al que se adhirió el Partido de la Liberación Dominicana fue interpuesto por el ex precandidato a diputado Santos Hilario en busca de que el tribunal declare nulas las disposiciones que prohíben la doble participación en procesos de elección de candidatos para un mismo torneo electoral. Yarilis Calcaño, CDN. Bien, vamos entonces con la segunda trivia. Oniomanía, vamos a aclarar que la adicción a las compras es oniomanía gracias a Wilkin y el psiquiatra que dicen ludopatía es adicción a los juegos, ¿no? Como a los juegos de azar, como bien nos apunta a la distinguidísima... ¿Verdad? Entonces, los ludópatas son los enfermos con los juegos de azar. Daniel es un ludópata, por ejemplo. Wilkin, ¿qué tú eres oniópata? ¿Oniomanía, cómo es? ¿Lo de las compras es adicción a las compras? Mujerólogo, dice él. Ay, ojalá hay que... Cosa más grande, chico. No, pues ya sabe la esposa que eso es jugando, porque una persona que vive con ella en la boca, con la mujer en la boca, el nombre en la boca, eso sabe que es jugando. Vámonos con la segunda trivia. En su opinión, amigo televidente, ¿qué piensa usted finalmente hará el tribunal? No lo que usted quiera, porque una cosa es lo que usted quiera que haga. Porque a veces me gusta... Son preguntas ganchosas que yo les hago, pero que la gente tiende a confundirla. O sea, el segundo tema es, en su opinión, ¿qué usted quiere que haga el Tribunal Constitucional con el UNF? No, 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 no. ¿O qué debe hacer? No, 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 no. Porque el leonelista va a decir, bueno, el Tribunal Constitucional, va, esto, 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 esto. Pero habla desde su perspectiva de las cosas. ¿Verdad? Pero yo quiero que ustedes separen un poco la pasión, la adherencia, la condición de miembro, fan, seguidor, adepto del presidente Fernández, o también separar la condición de contrario a Leonel, de adversario, y en una posición eminentemente objetiva, neutral. ¿Verdad? Usted diga, ¿qué va a pasar desde la óptica constitucional con Leonel Fernández? Buena. ¿Quién nos habla? Luis Doter, de Santo Domingo Este, bendiciones para todos. Se para tu condición. Está buen mozo, mi hermano, te veo con un vistuario muy hermoso. Ya Rosina te había tirado el piropo. Gracias, querido, gracias. Adelante con tu opinión. Sí, mira. Se para tu condición de leonelista al hablar ahora. Sí, mira. No lo que... El Tribunal Superior Electoral habló, habló la Junta. Temito Clementá, y ese grupo que está ahí, lo que están es corriéndole acá, el preso. Ellos saben que como quieran van para la cárcel. Como quieran. Oye, si a Luco, si a Juan, Temito va para la cárcel. Y, oye, solamente un gobierno de Danilo Medina. Yo tengo 40 años en el partido de la liberación dominicana, que gracias a Dios salí de ese grupo. Oye, y solamente un gobierno de Danilo Medina, Temito Clementá puede dirigir los destinos del PLD. Un hombre, un prófugo de la justicia, un hombre, un preso de confianza de Danilo Medina. Él lo sabe. Él confesó que él hizo lo que hizo. Odebrecht, o el país, el mundo no lo sabe. Entonces, Temito es lo que es un preso de la justicia. Eso es lo que Temito Clementá. Ya. No me, no me respondió mi querido Luis. No respondió la pregunta. En su opinión, ¿qué hará el Tribunal Constitucional con la candidatura de Leonel Fernández? Buenas tardes. Buenas. Hola, hola. ¿Quién está ahí? Está, es un mudo ese, Silva. Vámonos con otra, ¿qué es un mudo? ¿Eh? No se oye. Pues entonces me voy con Javier aquí. Mientras tanto, en lo que se arregla ya el audio, parece que está dañadito. Adelante, Javier. Sí, buenas tardes, Vitorino. Buenas tardes al país. Eh, ¿vas a hablar del, del Dienes Negro, lo, la oferta engañosas, o la necesidad de comprar de la gente? ¿Vos hablaría desde los dos temas? Adelante. Mira, te voy a hablar primero del, del, del Banfab. Sí. Mira, eso es un engaño total, lo que pasa que aquí, desde que Colombia no, no enseñó a que, a que no engañen. Sí. Todas esas cuestiones que tú ves que, que la tienda, fían, eh, se lo quitan a la gente cuando se pasan de no pagar, entonces vuelven y lo reparan y le ponen un se vende, es decir que con un, con una oferta. Eso, eso es una ética comercial. Ay, 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 santo. Oye, eso es, eso es increíble, porque más que... Javier, 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 perdona que te interrumpa, que el ministro de salud está hablando sobre los turistas, el ministro de salud. Adelante. Terapia, de reparación de tejidos, y en fin, ese es el proceso que van llevando. Todos estables, como estoy diciendo, no hay fallecidos, estamos tomando la decisión de traer, al hijo de una señora que está interna aquí, y con fines de reunificación familiar. Dos pacientes quedan en la clínica Sedano, y este será trasladado para acá. Ese joven recibió una amputación, se le practicó, y su madre no lo sabe, y entonces eso, estamos facilitando la reunificación familiar, y el apoyo que pueda necesitar esa familia. ¿Y un tipo de ayuda psicológica de estas personas? Yo creo que en este caso, sí. El informe que tenemos del doctor Sedano, es que el joven está un poco inestable, desde el punto de vista psicológico. ¿Qué edad tiene este joven facultado? Creo que tiene 20 años. ¿En total cuántos afectados se obtienen? Aquí hay 8. Aquí hay 8. En total son 32 que quedan, creo. Entre Sedimab, Sedano y acá. ¿Su visita aquí? Hoy, mañana, tengo entendido que de aquí salen 8. O sea, que quedaría solamente un paciente, dos pacientes, lo que van a quedar aquí. ¿Salen 8 de aquí? Salen 8, quedarían 2. Total de 10. Serían 10. Serían 10. De los 10 que se encuentran aquí, ¿alguno está en cuidados intensivos? Hay uno en cuidados intensivos, sí. Los demás están en cura. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico es bueno. O sea, ya está prácticamente fuera de peligro. Implicará procesos posteriores de cirugía estética y cosas por el estilo. ¿Algunos de los pacientes que están aquí también tuvieron que hacerle alguna amputación? Sí, sí, sí. Ese que está en cuidado intensivo. Sí, muy bien. Muchas gracias. Yo soy la consul honoraria de Rusia aquí en Santo Domingo. Este accidente que ha concernado a todos los dominicanos porque no queremos ver a nadie en esa situación. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, ¿qué te imaginas? Todos muy preocupados. Porque fue un accidente muy desastroso porque hubieron mucha gente involucrada con muchas heridas. Unos cuantos apuntados. Gente joven, la mayoría turista, que se iban felices de aquí. Inclusive hoy visitamos una, el señor ministro y nosotros, que ella tiene el problema en la cadera. Y dice que tan feliz que ella se iba, que está dispuesta a volver aquí porque ella sabe que es un problema del país. Fue un accidente que nadie quería que pasara. Que su hijo se va a casar y viene a la luna de venir aquí. Lo que estamos sigue muy contentos es del hecho de que no han muerto ninguno. Teníamos inicialmente muy preocupados porque había muchos heridos que pudieran tener el fallecimiento, que es lo peor. Pero que hay unos cuantos que están, que están intensivos, que tienen un ánimo increíble. Veinte años. Y él, hablando con el ministro, con la persona que hizo la traducción, diciendo que se siente muy mejor, que está muy contento como lo han tratado y que tiene mucho apetito. Pregunto yo, ¿y qué le dan aquí de comer? Porque los rusos no comen como nosotros. En mangú, arrocito. Y me dicen, come de todo. Y nada más vi, le pregunté, tráiganme más carne. Me están contando aquí. O sea, que un enfermo que le da apetito quiere decir que es un buen síntoma. ¿Ustedes están conscientes que eso fue un accidente de tránsito? Claro, claro que fue un accidente de tránsito. Se están haciendo las investigaciones del lugar con qué fue lo que pasó. Pero lo que fue el trato, y no solamente el apoyo de los médicos, tanto en Higüen, en la clínica Sedano, en esta UCI, y también Sedimán, eso ha sido increíble. Yo me siento orgullosa de República Dominicana. Los recibieron sin preguntar quién iba a pagar. Y gracias a Dios, todo ha salido que todo el mundo va a cubrir. Porque entre el seguro que tenían, que son seguros de turismo, que no es un seguro de los mejores, como hay gente que tiene, que le cubre millones y millones. Y además de eso, el Ministerio de Turismo, me dijo a mí, se responsabilizó, que lo que no cubriera el seguro de turistas que tienen esos pacientes, ellos se iban a ser responsables. El Ministerio de Salud está dando su apoyo. Inclusive van a traer a ese joven de Higüen, que me alegro muchísimo que su madre está aquí también recluida, y se van a reunir, madre, ella hoy estaba preguntando por él, porque hasta que no lo vea, no está tranquila. O sea que, ocho de los que están aquí, posiblemente ya mañana, le dan de arte, y el domingo regresan a Moscú. O sea que son mejor, han ido mejorando todos los días la noticia. Estamos muy contentos de la evolución de estos muchachos y estas señoras, que hay varias que están bien dadas, pero están vivas. ¿Su nombre es la que dice? Virginia Velázquez de Simón. ¿Su función? Cónsul honoraria de Rusia aquí en Santo Domingo. Muchísimas gracias. Gracias por ver. El ministro lo dijo todo. Ahí estaban las palabras del ministro de Salud y de la cónsul honoraria, Virginia Caramba. Yo pensé que era... Qué bueno que le preguntaron el nombre y las funciones, porque habló mil amores, ¿verdad? Qué lindo. Sí, sí, no, por eso digo que qué bien que se identificó. Qué lindo, qué panorama tan bello pinta la cónsul honoraria y que cuando llegaron los pacientes no le requirieron dinero ni nada, porque aquí ningún hospital, ¿verdad? Ningún centro de salud requiere privado, está requiriendo dinero y esas cosas, ¿verdad? No, 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 no. Inmediatamente usted tiene un problema con cuarto y sin cuarto, aquí según pinta la cónsul, a usted lo reciben y después hablamos. Vamos a publicidad. ya la parte final de este, su programa, tu opinas, CDN, vámonos con las redes, señor director, vámonos con las redes para escuchar a la gente ya escribiéndonos, 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 vamos a ponerle las redes ahí, dice Altagracia desde La Vega, Mario, ya terminamos las llamadas, Mario, terminamos las llamadas, Mario, ya terminamos las llamadas en esta entrada, hermano, ya lo que, estamos ya en la parte de despedidas, Mario, sí, sí, vamos entonces, con, nos escribe Altagracia de La Vega, respecto a esas compras, creo que es por estar imitando Estados Unidos, porque no creo que si se necesita algo hay que esperar un año, respecto a la candidatura de Leonel y el tribunal constitucional que dará, fallará a favor de Leonel, y no soy ni del lado de Gonzalo, mucho menos de Leonel, pero es mi opinión, y se la respetamos, se la respetamos, Darío Montaño dice que el tribunal superior del tribunal, debe ser, eh, constitucional, eh, no tiene, no debe, no hay que decirle tribunal superior constitucional, sino tribunal constitucional, de hecho, el administrativo, el constitucional, el electoral, son todos tribunales administrativos, pero, eh, el nombre ya, bien formal de este tribunal constitucional, el caso es que dice Darío que adolece de debilidades porque puede, colocarse por encima de las leyes, tal vez desestime la sentencia que favorece a Leonel, esté en manos de Danilo, dice Darío Montaño, eh, Wanda Castro, dice Wanda Castro que fallará en contra de Leonel porque es inconstitucional, eso es desde Punta Cana que nos escribe Wanda Castro, el sociólogo santiaguero, o santiagués, eh, Américo Yapor, la prudencia sugiere que el doctor Leonel Fernández debe permitirse le participara en las elecciones por la tranquilidad de todos los sectores sociales del país sin pensar en un solo grupo, solo pensando en la tranquilidad de todos y en el equilibrio político de la democracia secuestrada y desestabilizada por el PLD, dice el sociólogo, eh, si piensa en el país y no en un grupo, dice el sociólogo, eh, que bien, que bien, transportistas de Punta Cana rechazan autobús haya provocado accidente en la autovía del Coral, ay, 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 mira esto, ah, pero esto va para largo, eh, lo del accidente, ahora los transportistas están rechazando que sean los culpables de ese accidente, eh, sigo aquí en las redes, sigo en Twitter, sigo en Twitter, míralo ahí, cópienlo para que la sigan a esta red y puedan opinar ahí siempre, eh, nos escribe Austria desde Bauruco escuchando la consul, qué suerte que no le preguntaron por dinero, se nota que son rusos, viste lo que te dije, eh, yo fui a la emergencia de Plaza de la Salud con mi hija con una condición y me dijeron, doña, esto es con dinero y no me la miraron, Austria desde Bauruco, yo, yo estaba diciendo que la consul estaba pintando un país, y dije, pero vea acá, y esa mujer, ¿quién es? Yo apuesto que, le dije yo a mi queridísima, eh, venezolana, que, eh, apostaba yo que esa persona, eh, verdad, bueno, pero David, no tengo, dice Héctor de la Vega, mi opinión es que el Tribunal Constitucional, realizando una correcta interpretación de la Constitución de la República, declarará inadmisible el recurso de transfugismo en contra de Leónel Fernández, me dice este caballero, eh, Minerva, García de Santiago, Sugeidi, Enríquez, gracias, Marrero de San Pedro, eh, qué bien, Lourdes, Santo Domingo Este, ustedes me pueden interrumpir, cuando la hora termine, me pueden, me pueden decir, eh, Manuel desde Asua, Mabel desde El Seibo, eh, ah, que hemos terminado, un abrazo, bye, bye.